Yo a la hora de componer directamente lo que hago es buscar conceptos y buscar sonoridades que apoyen esos conceptos, esa narración, esos personajes. Una vez tengo eso voy elaborando esos temas y orquestándolos, en este caso para grabarlos a posteriori con una orquesta sinfónica. El tema principal de Otros Mundos intenta envolver desde el principio al espectador en un halo de misterio, de incógnito. El mayor reto de la banda sonora de Otros Mundos ha sido sobre todo a nivel narrativo, puesto que cada episodio tenía al menos tres conceptos narrativos diferentes, que son la recreación de la infancia de Javier Sierra, para entender cómo él ha llegado a ser quien es hoy en día, la parte documental en la que Javier Sierra recoge esos testimonios por todo el mundo, todas esas historias que él ha ido recogiendo, y la parte de recreación de esas historias que ayudan a que el espectador entienda mucho mejor todo lo que en el documental se narra. El tema de la recreación de la infancia de Javier Sierra, érase una vez Javier, nace de la curiosidad de ese niño, un niño que constantemente estaba haciéndose preguntas. Ya las primeras notas del tema tienen ese tono de incógnita y de pregunta y de misterio. En el capítulo 1 teníamos una de las escenas más complicadas de toda la serie. En un solo plano intentábamos que el espectador pudiese sentir toda la fuerza de la batalla de las navas de Tolosa, una de las batallas más importantes de la época medieval española. En el capítulo 1 La música tiene diferentes elementos, ¿no?, como podría ser la melodía del ejército español, la carga de caballería, el terror del soldado a la hora de enfrentarse en una batalla, la colisión de los ejércitos, la propia masacre. Uno de los episodios en los que mejor me lo he pasado ha sido el número 3, en el que recreábamos el suceso conocido como Little Green Man, que ocurrió en Hopkinsville. Ha sido muy divertido porque tenía diferentes componentes como terror, la ciencia ficción antigua, el cine clásico de Hollywood, acción... Tenía un montón de eventos narrativos en los que un compositor disfruta mucho y eso porque tiene muchísimo contraste. ... ... ... June, you've got other kids. Take them home back and hide. I just can't help thinking that they mean us no harm. Oh, lucky leave them be. Maybe they'll just move on. I think they're just as scared as we are. No, Mama. I can take that chance. June, I've told you what to do. Now's not the time. I won't land my husband at a time like this. Me need the lucky. Todos los episodios de Otros Mundos son diferentes a nivel narrativo. Creo que en el capítulo 5 hemos creado el más humano, puesto que se centra en la figura del teniente coronel Munayth, un hombre que tuvo una vida llena de misterios e historias apasionantes, que, desgraciadamente, falleció dos semanas después de rodar el documental. Así que la música trata no solo de contar su historia, sino de además rendirle homenaje. ¡Gracias! 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 En definitiva, trabajar en la banda sonora de Otros Mundos ha sido todo un placer. Me he sentido como un niño pequeño, y todo ello ha sido gracias al gran equipo profesional que me ha apoyado en este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!